Steve, acabas de publicar este libro, MS-13, la creación de la banda más notoria, más peligrosa de las Américas. ¿En qué se diferencia el MS-13 de otros grupos de criminales organizados? Son grupos netamente sociales primero y criminales segundo. Digamos, su razón de ser es crear una comunidad. Es una comunidad perversa que se fortalece a través de actos violentos. Trafican drogas, están en trata de humanos, tiene una variedad de actividades criminales que les hace peligroso. Pero su fin es ese grupo, crear y construir ese grupo. ¿Tú le das mucha responsabilidad al gobierno de los Estados Unidos por haber fortalecido o estimulado sin querer la formación de esta banda criminal? ¿Por qué? Se hace una serie de políticas públicas, tanto a nivel exterior como a nivel interior, que crean todo el terreno fértil para que crezca cualquier pandilla. No solo MS-13, sino otras pandillas. A nivel foráneo hacen y crean y apoyan regímenes autoritarios. Y a nivel interno tienen como un estado policial, sobre todo en los barrios marginales, donde crecen ese tipo de pandillas. No hay oportunidades. Todas esas tendencias van cerrando espacios. Y en la manera que vas cerrando espacios y posibilidades, vas abriendo espacios para grupos como la Mara Salvatrucha. Y hay un personaje que tú utilizas a lo largo del libro para ilustrar algunas de las características de la organización. Él se llama Norman. Háblanos de Norman. Norman es una persona que para mí representa la Mara Salvatrucha, porque la familia de él tuvo problemas durante la guerra civil. Entonces, se desintegran la misma familia nuclear y él busca una familia extra o adicional. Y eso es la Mara Salvatrucha. Y su trayectoria dentro de la Mara Salvatrucha es representativa de muchos. O sea, se integra con mucha emoción, se integra muy profundamente en las actividades e incluso está encarcelado durante una temporada y luego quiere salir. ¿Y dónde está él hoy en día? No puedo revelar dónde vive. O sea, es parte del trato que tengo con él porque su vida estaba en peligro porque huyó de la pandilla, huyó de El Salvador para vivir en Estados Unidos. Tú mantienes que hay muchos mitos alrededor de la Mara Salvatrucha, MS-13. ¿Cuáles son los principales mitos, las concepciones equivocadas que tú crees que hay en esto? Creo que el principal mito frente a la MS-13 es que es un cártel de drogas. Varios miembros han intentado ingresar en lo que es el narcotráfico internacional y nunca han podido porque realmente hay presiones internas para que no haya éxito de una sola persona. Y eso para mí es el mito más grande de la MS-13. El presidente Donald Trump ha mencionado varias veces a la MS-13 y lo considera una amenaza muy grande. Los llama animales. Los ha puesto muchas veces en el centro de la conversación nacional. ¿Qué piensas tú de eso? Trump no es el primer presidente para utilizar las pandillas con fines políticos. Eso comenzó mínimo en los años 80 cuando estaban hablando de la guerra contra las drogas dentro de las ciudades en Estados Unidos. Y tiene como unos efectos colatoriales de demonizar esas mismas comunidades. Entonces terminamos igualando lo que son las pandillas y lo que son las comunidades de donde vienen las pandillas. Otro presidente que tiene a las maras salvatruchas en la mira es Nayib Bukele. Si Bukele te llama esta tarde después de este programa y te dice, dime tres cosas que yo tengo que hacer para enfrentar a las maras salvatruchas de una manera sostenible y válida y eficaz, ¿qué le recomienda? Tres recomendaciones. Si el fin de ellos es crear esa comunidad, aunque perversa, ¿cómo creamos comunidades que pueden competir contra ellos? Y lo que hemos visto es que la única comunidad que ha podido competir es la iglesia, principalmente la iglesia evangélica, porque digamos tiene unas reglas parecidas y otras cuestiones parecidas. Y esa es una comunidad. El énfasis siempre es en la parte represiva del Estado. Y lo que se olvida son todas las cosas extras que se necesitan en cualquier comunidad. No existe una red ni social ni económica para esas personas que están viviendo en la miseria. El gobierno de Salvador teóricamente ha sido de los peores en la región, en lo que son los gastos públicos, en la educación, en la salud, etcétera. No pueden esperar más si van a seguir gastando sus recursos de esa manera. Steve Dudley lleva años investigando el crimen organizado en América Latina. Lo conoce mejor que nadie y lo analiza mejor que muchos. Acaba de publicar este libro sobre la mara salvatrucha. Muchas gracias por estar con nosotros Steve. Moisés, muchísimas gracias.